Acto de clausura, nivel primario del Colegio Yapeyú. Así es, estamos en el acto de clausura de la educación primaria. Estamos compartiendo una fiesta en la que reconocemos el logro de nuestros alumnos durante este año, así que felices. Y como decíamos la semana anterior, nada se logra sin el apoyo de la familia escuela. Así es, el trabajo en equipo es fundamental para la formación de nuestros chicos, sobre todo cuando la pretensión es el desarrollo humano. Y también cuando entendemos que la labor de la escuela no solamente tiene que ver con la formación de los chicos, sino de todos quienes conformamos esta comunidad. Porque esa es la propuesta del Colegio Yapeyú, formarnos, desarrollarnos todos, porque todos, a lo largo de nuestra existencia, necesitamos seguir creciendo. Mientras el público disfruta las imágenes de este acto, seguramente es tiempo de balance. ¿Cómo fue el 2018 para ustedes? Bueno, fue un año muy intenso, con muchas propuestas. Nuestro colegio permanentemente se plantea ajustes a lo que viene haciendo, porque la idea siempre es la mejora. Nuestro trabajo está basado en la búsqueda de la mejora. ¿Y este espacio Andes que ha sido aprovechado a full? La verdad que sí, la calidad de nuestras clases mejoró significativamente. La posibilidad de que los chicos en octubre tuvieran natación como una propuesta más de educación física, creo que aporta mucho a la formación de nuestros alumnos. Así que estamos muy felices de haber trabajado todo el año en este espacio. Gracias por invitarnos siempre y seguramente si quiere agregar algo más, este es el momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos durante el año. Deseamos a tu público y a nuestra comunidad educativa felices fiestas y que el nuevo año renueve las esperanzas para que el mundo en el que vivimos sea cada vez mejor.